Café, quesos, flores y artesanías son parte de los más de 20 productos que tiene Colombia con la certificación denominación de origen, el sello que distingue la calidad y procedencia de los alimentos, artesanías y manufacturas típicas. Con la denominación de origen se reconoce el esfuerzo colectivo de los productores colombianos por mantener las cualidades reconocidas de los productos de su región. Entre los beneficios más importantes está garantizar la calidad de los productos que adquiere el consumidor y evitar la venta de productos falsificados que afecte directamente a los productores. Datos de ProColombia revelan que entre los sellos denominación de origen que existen figuran el sello café de Colombia que certifica aquellos cafés 100% arábigos producidos en la región cafetera colombiana a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, la cholupa de Huila, fruta autóctona con sabores ácidos y dulces, el bizcocho de achira de Huila, la cestería en rollo de guacamayas elaborada con base en las técnicas heredadas de los indígenas laches, la tejeduría de San Jacinto y la tejeduría Goyú, que también son sellos de nominación de origen. El sombrero aguadeño certifica los sombreros elaborados en el municipio de Aguadas Caldas. Los sombreros de Sandona y los de Sausa también cuentan con la distinción de origen. La certificación de queso del Caqueta y el queso de Paipa, el Mopa Mopa, barniz de pasto, la cerámica artesanal de Rakira y la cerámica del Carmen de Viboral son prueba de las cualidades de Colombia. Entre las certificaciones se encuentran el Clavel de Colombia, la Rosa de Colombia y el Crisantemo de Colombia, productos que destacan a nivel internacional por su calidad y belleza. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.